Música Sabemos que este año 2020 ha sido un año complicado, lleno de incertidumbre y que a pesar de las diversidades, seguís estando ahí, al pie del cañón, dando lo mejor de vosotros mismos. Música Por eso desde Cajemo queremos daros todo nuestro apoyo y recordaros que estamos aquí para lo que necesitéis y que seguimos teniendo nuestras mejores marcas a vuestro servicio. Música Os deseamos lo mejor para el año que viene, que luchéis por vuestros sueños, cumpláis las metas que os propongáis y salgáis adelante con la mayor optimización posible. Música Esperamos veros pronto y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, para poder así reunirnos en persona y compartir charlas grisas y, por qué no, alguna caña más. Música Aprendamos el próximo año 2021 con muchas ganas y estamos preparados para los retos que se nos presenten. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para obtener la mejor calidad y servicio. Como cada año pondremos a vuestra disposición toda nuestra creatividad. Ya sabéis cuál es nuestra fórmula. Ánimo, disciplina y buen humor. Van a ser unas variedades diferentes, pero seguro que las vamos a disfrutar igualmente, eso sí, siempre respetando las normas de seguridad. Os deseamos felices fiestas en estos momentos tan especiales. Entre todos sabremos adelante y podéis contar con Sergio para un futuro muy grosero. Felices fiestas, soy Miguel Noel, Merry Christmas, y con la tarde. Felices fiestas, soy Miguel Noel, Merry Christmas, y con la tarde.